Mujeres del Bicentenario Historias que inspiran 25 años estamos cumpliendo de la Biblioteca Popular de las Mujeres Nace con un programa radial cuando un grupo de 4 o 5 mujeres nos estábamos juntando para saber, o para descubrir, mejor dicho que los problemas que teníamos a nivel individual no eran tales sino que eran sociales, culturales, derivadas de un modelo que era el patriarcado, que lo teníamos encima de nuestras cabezas de nuestra cultura, de nuestra manera de sociabilidad Surge de un combate a la muerte Es desde un momento triste en donde fallece Pupé Cácerescano que tenemos la idea de recuperar su voz a través de sus libros y por eso la biblioteca se instala como el lugar para las voces de las mujeres Está en la voz la posibilidad, la fuerza, la potencia La conversación, la palabra, eso es lo principal Eso es lo opuesto a la guerra y tiene que ver con la política tiene que ver con que las mujeres puedan decir cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus deseos y que se construyan políticas públicas en torno a esa solicitud y que se construyan políticas públicas en torno a esa solicitud